Gracias por seguir en Sintonía de Noticias Cuatro Visión y seguramente usted recordará los discos de vinilo, el tocadisco que tanto llama la atención y sobre todo de esa época donde escuchar música era toda una aventura. En la actualidad hay varios salvadoreños que no dejan morir este formato y vamos a conocerlo a continuación. En busca del disco perfecto. Las melodías salen del tocadiscos para deleitar los oídos de Alexander, un coleccionista fanático, comprador y vendedor del rey de los formatos musicales a partir de la década de los 50's. Hablamos de los discos de vinilo. Es el primer formato donde se ha escuchado música, pero nunca murió en sí. Han pasado décadas y décadas y sigue vivo el formato del disco vinilo. A pesar de que a mediados de los 90's hubo un auge de otros formatos como el CD y formatos digitales. A nivel global, el consumo de este formato se mantuvo hasta los años 80. Sin embargo, el afecto hacia la alta fidelidad y el factor nostálgico han hecho que los coleccionistas mantengan viva la tradición de escuchar música bajo este formato. Somos coleccionistas y pinchadiscos de vinilos aquí en el país. Nos gusta no solo el sonido, sino que todo el tener un disco, el ver las portadas, el poder ver las letras. Pero aunque usted no lo crea, en este lugar existen discos desde los años 60 hasta la actualidad, ya que don Alexander asegura que algunos artistas han decidido no dejar en el olvido este formato. Tuvieron agrupaciones que nunca dejaron de sacar sus ediciones en discos vinilos, del pop, reggae, cultura profética, por decir un ejemplo, entre otros artistas que están sacando sus ediciones en vinilos. Así que pueden encontrar desde cosas clásicas hasta artistas que están totalmente en boga. Uno de los clientes nos comentó lo relajante que es llegar al lugar y poder encontrar música de antaño en estos enormes discos. La verdad que la música es una válvula de escape, al finalizar la semana, un ratito para venir a ver qué es lo que encontramos y hacer de esta cultura del disco, hacerla crecer. La colección, compra y venta de discos de vinilo de don Alexander, se encuentra sobre la calle El Mirador, en Escalón, en la Casa Cultural Resi, donde tiene su espacio lleno de mucha música y recuerdos que seguramente a usted le gustaría viajar en el tiempo. Con imágenes de Gesiel Palacios, Fiorentina Campos, Noticias Cuatro Visión.